¿Un tratamiento o una peluca para conseguir? Un poquito de ayuda, una peluca. Normalmente, ¿por dónde me di cuenta? Las patillas lo han delatado. La camisa es del año, es de la época noventera. ¿El artista que me invita es noventero o no? Exacto, es noventero también. ¿Salsa maestro o no? No es salsero. Bueno, me da mucha curiosidad, pero vamos a dejar que el público lo descubra. Así que, usted por favor póngase en posición. ¿Con una presinadita, una cábala, algo o no? Sí, combinando al más grande. Sí, el más grande. La línea es larga, pero el camino es provechoso. Así que, aprovéchelo. Es que soy poeta, tengo que verbo acá, acá. Le apunte la lenca abusivo. Adelante, por favor. Bienvenido al casting de Yo Soy, 2017, temporada 18. El señor Iván Abanto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Jesús Berríos. Jesús Berríos. Don Jesús, usted ha venido antes, creo, ¿no? Sí, es la tercera oportunidad que vengo al casting. ¿Voy a imitar al lobo? Sí. ¿No qué? Puede ser también a... Ajá. A Toto África, ¿quién va a imitar? Ajá. Y yo recuerdo de sus castings anteriores que usted tenía muy buena voz, pero algo sucedía que se quedaba en esa etapa. Sí. ¿Qué ha hecho para mejorar la imitación? Practicar más tiempo porque no tenía mucho tiempo por el trabajo, pero ahora he practicado más y vengo más. ¿Ha sido algún concierto de lobo? Sí, he tenido la oportunidad de compartir escenario con José Luis Arroyo. ¿De compartir escenario? Así es. ¿Tienes una banda? Orquesta. Sí. ¿Cómo se llama tu orquesta? Eh, no la puedo mencionar por ahora. Está todavía en reserva. ¿Qué ha pasado? ¿Se han peleado? Por ahí. ¿Quién se va a quedar con el nombre? Algunas cosas por ahí. ¿Quién renunció? Muchas personas. Pero bueno, estamos... Perseveramos en la música, todavía estamos ahí. Muy bien, vamos a ver cómo te va. Dinos quién eres y cántanos. Ya dijo el lobo, ya. Gracias, Cupén, por defenderme. Creo que para resarcirnos, Mari, toquen un poquito de obsesión, por favor. Gracias. Pero la verdadera, la verdadera, ahora sí. La verdadera, dale. ¡Una burla del destino! ¡Te puso en mi camino! ¡Guerra de obsesiones! ¡Guerra de obsesiones! ¡Baila, lorito! ¡Guerra de obsesiones! ¡Guerra de obsesiones! ¡Bia, bia, bia, bia! Muy bien, cómete a los pequeños. Gracias. Y usted diga quién es y cante. Yo soy el lobo y la sociedad privada. Júrame que tu amor será para siempre. Júrame, júrame. Con sentimiento. ¡Qué linda canción! ¡Gosa de cura! ¡Hoy! Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame Júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame Qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Jesús, paremos, paremos Júrame mi amor Detente Jesús, detente Ah, siempre quise decir eso En fin Siempre dices Ah, ya te entendí Qué maldito Qué es lo que nos ocurre con la voz del lobo Y es que justo discutía con Mari Carmen A mí siempre me parece que es un poco más brillante Que las voces y los timbres de los imitadores que vienen Es un poco más fresca Y por eso yo voy a decir que no en esta oportunidad ¡No! ¡Qué malo! Yo creo que efectivamente él tiene que estudiar más al artista que está imitando Pero a mí me ha gustado su imitación Creo que puede mejorar Yo Prometo que lo voy a mejorar Yo Yo O sea, yo Voy a decir que sí Me apoyan pueblo querido Ellos hoy Ustedes están en contra mí No les voy a dar el gusto No les voy a hablar Muy bien Entonces tenemos un sí de mi parte Un no de parte de Mari Carmen Marín Y toda la decisión del público Reposa en el voto de Katia Palma Un segundo ¿Aló Katia? ¿Puedes dejarse tan mal por favor? Ya Uy, no sé Tú habla con ella No la entiendo ¿Aló? Ya Sí, sí Tranquila Salud, salud Sí Prende ahorita tu tele ¿Ya? ¿Puedes volver a cantar? Ya Escúchalo Cúrame mi amor Que no me dejarás Cúrame mi amor Que siempre me amarás Cúrame ¿Ya? ¿Ya? Rápido que se me cae el saldo Ya Sí Dícete sí ¿Quién dijo eso? ¿Ah? Para muchos Katia es el alma y la... ¿Qué pasa? Estaba buscando... Voy a poner orden en tu casa por favor Estaba buscando Este... Él un audio Donde ella diga Sí eres Lo he tenido que prepararlo antes Pero es que tú... No puede venir a improvisar acá Mira la escenografía en la que nos estás haciendo trabajar Obsesión Nos vamos a un corte comercial Y ya venimos con mucho más años hoy Chao Bienvenido a la siguiente ronda Gracias Muchas gracias Maricarmen, señor Ricardo Muchísimas gracias No le digas gracias a él Porque él te dijo que no Muchas gracias Maricarmen Gracias de todas maneras Saludos a la siguiente ronda Ay Dios mío Parece que está más muerto que mi vida sentimental Hola, ¿cómo estás? Muy bien Ya tienes ya aquí algunos meses Y... Eh... ¿A qué te dedicas? Yo nunca no me da la intención Joder, joder ¡Sombre bien! ¡Hola! El casting de Yo Soy continúa Y este puede ser tu última oportunidad Ven este sábado 11 desde las 9 de la mañana a la tina aquí en Averillazos. Para empezar, yo no, yo me opongo a toda la información vertida. Primero, no es un auto feo, es una combi muy bonita. Segundo, no vamos de paseo. Va a empezar el programa, estamos yendo a grabar. Pero hasta qué hora vamos a estar acá, sentados. Bueno, y a eso hay que preguntarle al señor chofer de la combi, si su ruta no sé por dónde nos lleve. Como ya estamos tanto tiempo en este lugar, somos como una familia en este lugar. No sé si tanto, ¿eh? Quiero conocer un poco de cada una. ¿Las vamos a empezar? Almuerzo nos van a invitar también. A ver, ¿qué vamos a hacer de ahí? Ya, ya, por chimo de paquicita. Vaya el hambre, habla. A ver. ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre completo? Alicia Castillo. Alicia Castillo. ¿Dónde te vas? ¿A qué ruta te vas? Ah, por ustedes. Cuando se bajan ustedes, por ahí me voy. Ah, encima marca. Ay, ¿qué hace por la vida? Trabajo. Ah, sí, si trabajas y nomás. A veces. A veces. ¿A quién quieres más en tu vida? A mi perrito. Ah, a su perrito. Ah, es que a su mamá. Así es, sí, corazón frío. Muy bien, Alicia. Gracias, no nos interesa. Así es. ¿Ven cuán difícil es armar uno de estos segmentos? No ha ido para ningún lado, no ha servido para nada. Creo que mejor vamos a ver casting. No, bro. Hola. ¿Qué tal?